La tarde del martes, un accidente vehicular quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de una refaccionaria ubicada en la zona centro de Saltillo. En los videos, se logra observar cuando un automóvil terminó impactando por alcance a una camioneta roja. Vehículos que transitaban sobre la calle Mariano Abasolo, con dirección de sur a norte. En el lugar del accidente, el conductor del automóvil gris dejó a una mujer lesionada, la cual se encontraba embarazada. Debido a las lesiones que presentaba la mujer, fue trasladada en un taxi al Hospital General para que recibiera atención médica oportuna. En el lugar, elementos de tránsito municipal se encontraban realizando investigaciones para dar con el paradero de los involucrados, ya que se habrían dado a la fuga. En las imágenes, Mario González, reportó para Telediario, Emanuel Luna.